¡Eso! ¡Vamos a ver! ¡Hazle la manito a los que son padres! Yo creo que todito, ¿eh? ¡Ripad! ¡Dice! Eres un buen tipo de viejo Que anda solo y es llorando Tiene la tristeza alta De tanto seguir andando Yo lo miro desde viejo Pero somos tan espíritu El que creció con el siglo Tan grande era vivo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminan los dos Como perdonan de tiempo Yo solo usaré mi viejo Yo soy tu silencio y tu viento Esco, el tímulo, loco, 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 loco Y la tibura pesada La herida se le viene encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre en los años viejos El dolor no se le viene encima El dolor no lleva dentro Y el hombre en los años viejos 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 Soy tu silencio y tu viento Y el hombre en los años viejos Soy tu silencio y tu viento Y el hombre en los años viejos La nace que vio encima, sin carnal, no lo sabe. Yo tengo los años nuevos, viejos de los años viejos. El dolor lo lleva dentro, y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lento, como perdonando el tiempo. Yo soy cosa de mi viejo amor, soy tu silla y soy tu viejo amor. Yo soy cosa de mi viejo amor, soy tu silla y soy tu viejo amor. Yo soy cosa de mi viejo amor, soy tu silla y soy tu viejo amor.